Música Bueno, ya ven ustedes la Junta Central Municipal de San Francisco de Macorís tanto a nuestra querida vicealcandesa Rosa Estela García como a quien les habla junto a todos nuestros regidores pues ya nos ha entregado el certificado de la victoria Bueno, pues a trabajar que vamos con mucha humildad, la recibimos es un compromiso, es una tarea que igualmente con nuestro alcalde distrital de Calla y todos nuestros alcaldes distritales vamos a trabajar en mancomunidad para lograr el desarrollo sostenible de una ciudad que no necesita Mira, para mí más que nada es un gran placer ¿sabe por qué? Pues la razón de que esto me permite a mí seguir trabajando por mi gente seguir luchando por mi pueblo y seguir dándole a entender a toda la sociedad del país cómo se trabaja para en verdad ser un agente trabajador es decir, darle participación a todas las comunidades Saludos, nos sentimos muy bien estamos esta tarde para recibir el certificado de síndico electo de todas las autoridades del municipio de San Francisco de Macorís y estamos aquí representando el distrito municipal Senoví como nuevo síndico electo ¿Cuál es su consejo? Bueno, recatar el distrito en la situación que está actualmente actualizarlo para estos nuevos tiempos y hacer que los ciudadanos vuelvan a confiar de nuevo en la Junta Municipal de Senoví ¡Gracias!